Sé que todavía me quieres, que todavía esperas mi invitación a la madrugada Y que tarde al caer el sol, cuando es la hora de que suene el celular, esperas mi llamada Yo tampoco te voy a negar, aún me gusta el sonido de tu voz Decir hasta mañana, ya pasaron años y aquí estoy Parece como si fue ayer, de nuestro amor no se ha terminado Y por más que pretendas, en tu mente no puedes, no me puedes borrar Te tengo tan cerca, cae la noche y no lo puedo evitar Sé que otra vez te buscaré, te esperaré Y para hacerte otra vez mi mujer, yo sé muy bien que pasará Y por tu vida muchos más, pero hoy te llamaré y responderás Espérame, voy para allá ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.